Ey yo So good, Tamayo He estado pensando en ti estos últimos meses No te saco de mi mente Como ves estoy ebrio otra vez, otra vez, otra vez Oh fuck Tengo un problema Te echo de menos mami Hoy le dedico el último suspiro A tu cuerpo mojado, a tu corazón frío Ya no se fía el niño, sabe que mal le pagan Acá por culpa del dinero hasta el pana te falla Es puro fire mi dama, la pata remata Sobre mis manos sus manos y en mis manos su espalda Ya lo sabes mamá, a mí me sobran ganas Sobre el piso, sobre la cama, sobre esta chama De lo vivido yo no me arrepiento Estoy ardiendo abierto desde los cimientos Donde nace el viento y donde muere el río Te estaré esperando con los labios fríos A veces la quiero, a veces la odio Sé que está mintiendo, pero le creo obvio A veces sonrío, a veces soy yo A veces conmigo, a veces con otro Y no te he podido sacar de mi mente Placer prohibido, baby, soy tu delincuente Conocí en lo limpo, sí, abajo de tu vientre Supe que los dioses también mienten Y no se arrepiente Estoy ausente, pero presente si piensas en mí Mi nombre con un día sin tu lista Fuiste a mí mismo, no me puedes mentir Yo tampoco así, lo pipito es un nítido color Que se puede sentir En su piel me arropó Y su alma desvistió El amor es un do Pero en dónde quedó Todo lo vivido no se borra, ¿no? Pues el presente no está escrito Ofrezco un brindis Por buenos y malos recuerdos Por eso que provoco una sonrisa O en la prisa cae una lágrima Estamos pipiando y estamos a tiempo, ¿eh? Sí, salud por eso Salud, salud Bien, ya Disculpa, sé que es tarde Pero te quiero ver Pero te quiero ver Pero te quiero ver Que bien sabes Que bien sabes Mi labia en tu labial Pero sos canto a tu boca Disculpa, sé que es tarde Pero te quiero ver Pero te quiero ver Que bien sabes Que bien sabe Mi labia en tu labial Besando tu sonrisa Ella me baila Violenta esta pieza Es que apenas comienza Y mis piernas tropiezan Más menuda belleza Me provoca anestesia Esta anesia Necesita que tu cuerpo esté cerca Tierna fiera me pesa Me toma por sorpresa Me acorrala con sus garras Me eleva la pieza Terminando en pieza Y si sepa regresa Paseándonos, paseándonos Besándonos a quien empiece Perdona por mi aspecto No, no me siento fiel He estado fe Viendo y viendo tu fotografía Baby Rezándole a tu imagen Perdona por mi aspecto No, no me siento fiel He estado fe Viendo y viendo tu fotografía Baby Portando una sonrisa Paseando en la ciudad Es que estando Es que estando Todo, todo, todo Ya no se ve Tan mal Portando una sonrisa Partando una sonrisa Paseando en la ciudad Paseando en la ciudad Paseando en la ciudad Es que estando Todo, todo, todo Ya no se ve Tan mal So cool to play in the music